Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le dije que no Soy honesto con él y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Ya te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Oh no No Pero saben El mensaje ¿Qué no fue mi culpa? Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No seguías de mi enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Yo te brindé La mejor de las suertes Me propuse No hablarte ni verte Hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh ¡Gracias!